Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de la tétrica isla de las muñecas. Antes de empezar, deciros que seguramente esta semana y la que viene estaré algo desaparecido del canal por el tema de mi codo, ya que me opero. Pero intentaré dejar un par de vídeos para que se suban en estas dos semanas y no dejaros medio abandonados. A ver si consigo hacerlo antes de ingresar porque está bastante complicado. Si os gusta el vídeo y mi canal, darle me gusta, comentar y suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. La isla de las muñecas, ubicada en los canales de Chochimilco, formado por casi 200 kilómetros de canales navegables y naturaleza, a tan solo 20 kilómetros al sur de la Ciudad de México, En el centro de la isla encontraremos una pequeña casa habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. Este sitio es uno de los lugares más embrujados de todo México. A lo largo de 50 años, tanto a principios como a mediados del siglo XX, y su anterior dueño, Julián Santana, un ermitaño, coleccionó decenas y decenas de muñecas, que según mencionaba, era para protegerse del espíritu de una niña que habría muerto ahogada en el lugar hace bastantes años. Irónicamente, Santana también moriría ahogado, según cuenta la leyenda atraído por el espíritu de aquella niña. Actualmente, la leyenda urbana habla sobre múltiples fenómenos paranormales y tenebrosos en torno a las muñecas, y se rumorea que éstas se mueven, hablan y cierran los ojos e incluso llegan a cambiar de lugar. Las muñecas están colgadas en árboles y construcciones de todas las islas, cubiertas de telarañas e insectos. El lugar fue nombrado la isla de las muñecas durante la década de 1950, cuando el propietario comenzó a colgarlas como protección contra los malos espíritus. Santana era vecino del barrio de la Asunción, donde acostumbraba a acudir a beber después de haber vendido sus hortalizas, hasta que, debido a las viejas supersticiones, comenzó a predicar la Biblia, siendo expulsado de todo el sector. La leyenda asegura que una niña falleció ahogada, enredada entre los lirios del canal, y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Santana, sin que éste pudiera hacer nada para salvarla. Al poco tiempo de lo sucedido, Julián Santana comenzó a experimentar situaciones inexplicables. El fantasma de la niña se le aparecía en suños, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la pequeña niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua, al poco de morir la niña, la cual se decía que era la niña ahogada. Terriblemente aterrorizado por todo lo que le estaba sucediendo, colocó muñecas que encontraba en la basura o en los canales de Cuenmanco, con la idea de que éstas ahuyentarían el alma atormentada de la niña. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Así pasó de unas pocas a más de 1500. Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo, a muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias o están podridas. Tiempo después, con la costumbre formalizada que tenía don Julián por recolectar muñecas y colgarlas en los árboles, los visitantes que pasaban por la chinampa comenzaron a integrarse por la extraña situación, sin embargo, el hogar seguía sin ser visitado por nadie. Al ver la curiosidad de la gente, don Julián fue permitiendo poco a poco, sobre todo a los más jóvenes, acercarse. Como agradecimiento, los visitantes la saqueaban con más muñecas y la colección fue aumentando cada vez más. La isla ha significado un amuleto para más de una persona, ya que las muñecas, además de ser utilizadas como repelente a los malos espíritus, son también consideradas como una mejora para los cultivos. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario ideado por él. Leyendo o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que el de la niña. En el año 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevársela desde hace mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, éste yacía muerto flotando en el río. La optosia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Tras la muerte de Santana, la casa que habitaba en la isla quedó totalmente vacía, dejando un escenario fantanagórico con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas, en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona. En 1987 se realizó un rescate ecoturístico y se encontró a la isla cubierta de lirio acuático. Desde entonces y después de la muerte de Don Julián, la chinampa se convirtió en un lugar de gran afluencia turística. El lugar obtuvo una gran fama a partir de 1943, cuando el cineasta mexicano Emilio el Indio Fernández filmó ahí la película María Candelaria con Dolores del Río y Pedro Armendariz como protagonistas. Una importante cantidad de canales internacionales y locales han presentado artículos de la isla, entre ellos de Huffington Post, Travel Channel y ABC News. ¿Qué os parece esta historia que os he traído? ¿Qué os parece la isla de las muñecas? ¿Pensáis que las muñecas se mueven o protegen a la isla? ¿O que protegían al antiguo dueño o al antiguo habitante de esa isla llamado Junión Santana? Espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.